La situación en Tierra Caliente es de tranquilidad. A 24 horas de los acontecimientos que dejaron nueve personas muertas, asegura el secretario de Gobierno de Michoacán. Es una situación que se deriva de lo que está haciendo el gobierno en sus diferentes niveles, no de lo que ha dejado de hacer. Y yo creo que esto es lo más significativo. Declaró que aún no concluyen los peritajes para sacar todas las conclusiones respaldadas por la ciencia sobre lo que ocurrió en el enfrentamiento del martes. Los peritajes se siguen haciendo, vamos a esperar a que la Procuraduría nos diga. Tendrían que ser delitos que tenemos que investigar y castigar si es que hay responsables, en cualquier circunstancia. Afirmó que el gobierno estatal y federal mantendrá la misma línea de trabajo para que no existan grupos armados en Michoacán. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.